La semana pasada era grande para Bitcoin, ya que no tuvimos el precio de Bitcoin dispararse de 25 mil por encima de los 30 mil dólares. Y el día de hoy aún no encontramos por encima de ese precio de los 30 mil dólares. Y muchas personas se preguntaron, pues, ¿por qué ocurrió esto? ¿Será que ya llegó el mercado alcista fuerte para Bitcoin? Y, pues, yo hice varios videos tratando de responderle las preguntas a las personas que estaban preguntando si ya por fin estamos a ese punto donde vamos a continuar subiendo. Y el día de hoy yo voy a estar repasando dos diferentes artículos que ayudan al argumento de que el mercado alcista sí llegó y que las cosas van a continuar subiendo. Si te gusta contenido como este, análisis técnico de Bitcoin o de otras criptomonedas, contenido que tiene que ver con el espacio de cripto y blockchain en general, por favor no se te olvide darle like a este video, suscribirse al canal, dale click a la campana para dejarte saber cuándo la hacemos la próxima. Yo hago contenido todos los días para traerle a usted lo más reciente, importante y lo que a mí me parece interesante en el mundo de cripto. Únate al canal para que estés al tanto de lo que está ocurriendo. Bueno, para empezar, quiero invitarlos a todos que se unen a nuestro Twitter. A través de Twitter yo hago mucho más contenido hablando sobre diferentes criptomonedas. Yo hago hilos explicando qué es cada criptomoneda para que dos o tres veces a la semana usted esté aprendiendo sobre diferentes proyectos. Proyectos a los cuales tal vez le interesa a usted ingresar. Todo esto lo puede encontrar en nuestro Twitter y mucho más. Bueno, a lo que vinimos. Como puedes ver, este gráfico de Bitcoin, que es un gráfico de los últimos siete días, se ve muy positivo. Y algo que te va a hacer sentir mucho mejor de todo lo que está ocurriendo es el hecho de que Coinbase ganó una pelea pequeña en la Corte Suprema en contra de la demanda del arbitraje. El artículo dice, El viernes 23 de junio, la Corte Suprema de los Estados Unidos respaldó la solicitud del intercambio de criptomonedas Coinbase de posponer las demandas de los clientes mientras busca apelaciones para que los problemas se arbitren en privado, que es un proceso que muchas empresas prefieren a ir a los tribunales. El fallo, que obtuvo una mayoría de 5 a 4, permite a Coinbase continuar con sus esfuerzos para obligar el arbitraje contra la demanda colectiva presentada por un usuario después de que un estafador supuestamente le robara el dinero de su cuenta. Mientras tanto, esto detiene el progreso de la demanda a través del sistema judicial federal. El fallo de la Corte Suprema no toca temas de criptografía más allá del hecho de que Coinbase es una de las partes involucradas. Sin embargo, es la primera vez que una criptoempresa argumenta entre el Tribunal Superior de los Estados Unidos y puede tener implicación en otras demandas presentadas contra el intercambio de criptomonedas. Después de la decisión del viernes, Coinbase puede continuar intentando forzar el arbitraje. Así que como puedes ver, no es una victoria grande, pero sí estás viendo que Coinbase está haciendo progreso en los tribunales. Pero esto no necesariamente significa que todo es positivo para Coinbase, porque como acabamos de leer, algunas de las cosas que ellos están peleando en este caso, puede afectar otros casos que ellos tienen. Y sabemos que los otros casos, especialmente los que ellos tienen contra la SEC, es mucho más importante que lo que ellos están peleando en contra del arbitraje. Esto ya nos lleva al segundo artículo, ya que estamos hablando sobre la SEC. Y es como la SEC aprobó el primer ETF de futuro de Bitcoin apalanqueado. Ahora, esto no es la aprobación para un ETF de las aplicaciones que nosotros vimos en los últimos par de semanas. Esas aplicaciones normalmente se demoran por ahí 100 días para que ellos lo puedan revisar y para que ellos respondan. Cuando digo ello, estoy hablando de la SEC, pero ellos sí aprobaron un ETF de futuro, que es muy diferente. Por un lado, ellos apuestan en el precio de Bitcoin de que a su hilo va a caer. En el otro, es apostando y comprando Bitcoin físicamente y teniéndolo para ofrecérselo a las personas. Vamos a entender un poquito más de qué es lo que está ocurriendo. La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, conocido como la SEC, aprobó el primer fondo cotizado en bolsa de ETF de futuro de Bitcoin apalanqueado, Volatilidad Share 2X Bitcoin Strategy ETF, o que ya va a ser conocido como BITX. El fondo busca rendimientos de inversión que sean equivalentes al doble de rendimiento del índice CME Bitcoin Futures Daily Row. Los inversores pueden comprar acciones de un ETF que agrupa valores como acciones y materiales primas para recibir exposición a esos valores sin tenerlos realmente. Y para los que están preguntando qué es la diferencia entre este ETF y los que están aplicando, ahí tiene la respuesta. Usted lo que está haciendo es una exposición a esos valores, es estar expuesto a esos valores, en este caso Bitcoin, sin necesariamente tener Bitcoin. Esa es la ventaja de tener un ETF en general. Y estos ETF que están basados en apalancamiento, no es necesariamente usted apostando en Bitcoin que alguien tiene, sino apostándole al precio de que Bitcoin va a subir. Ahora, aquí nos van a explicar un poquito más sobre eso. Hay dos tipos principales de ETF de Bitcoin, Futuros de Bitcoin y Spot de Bitcoin. BITX será un ETF apalanqueado utilizando Futuros de Bitcoin como palanca para amplificar los rendimientos de un índice de referencia. La noticia fue aplaudida en gran medida por los defensores de las criptomonedas, pero otros se preguntaron por qué se lanzó un simple ETF al contado antes de una oferta de Futuros Apalanqueados de 2X. El fondo BITX fue aprobado por la SEC, ya que las grandes instituciones financieras tradicionales buscan ingresar recientemente al mercado de criptomonedas. O sea que hay dos maneras para ver esta situación. La primera siendo de que la SEC está haciendo avances en lo que es la criptomoneda y está ayudando a ofrecer productos para Bitcoin, de la cual estos bancos e instituciones que acabaron de pedir aplicaciones ya tienen una opción, no la que querían, pero tiene una opción. Y pues quién no va a decir que eso es bueno, porque de una manera u otra parece que estamos haciendo avances en este tema de las criptomonedas ser aceptadas. Por el otro lado, me parece como algo que la SEC puede decir que sí, vea que nosotros estamos aprobando productos, productos que tienen que ir con criptomonedas que nosotros sabemos que sí es seguro, pero eso lo va a llevar a ellos poder rechazar otras ofertas como el Spot ETF. Como Coinbase o Binance quiere ofrecerle productos que tiene con criptomonedas a sus clientes de los Estados Unidos. Así que esta decisión de este tipo de ETF siendo aprobado, me parece algo que puede ser bueno o malo. Me gustaría escuchar de ustedes en los comentarios de abajo. ¿Para qué lado se tira más ustedes? ¿Crees que esto es bueno para el espacio de cripto en general? ¿O crees que esto es solo una manera que la SEC puede decir que ellos sí están tratando de hacer avances, pero en verdad no aprobando nada de lo que la gente quiere, porque es bueno que este ETF apalanqueado fue aceptado, pero no es el producto de la cual muchas personas están buscando invertir. Pero bueno, me imagino que usted mismo se está diciendo, mientras que estemos haciendo avances en este espacio, eso es lo importante y yo estoy de acuerdo, vamos a ver hacia dónde nos lleva esta decisión de aceptar ese ETF. Para hablar un poquito más de Bitcoin, vamos a sacar aquí un gráfico y vamos a ver a Bitcoin. Hoy tenemos un día rojo y esto ya después de un fin de semana, que también fue rojo, pero esto es después de que Bitcoin quebró por encima los $30,000 y los $31,000, haciendo un precio alto histórico en el último año, no para siempre, pero en el último año Bitcoin llegó al punto más alto que hemos visto, que era quebrar este nivel de resistencia a los $31,000, puedes ver que llegó hasta $31,400. Ahora, con este rechazo que hemos tenido los últimos dos días, ni hemos sobrepasado los $30,000 todavía hacia abajo otra vez. Si vemos este gráfico de un día, podemos ver las cosas un poco más claras. Y si a mí me fueran preguntar hasta dónde podemos volver a caer en este gráfico de Bitcoin, dónde puede ser la próxima posible entrada, yo diría que puede ser cerca de este $382,000 o otra vez a este precio de $27,000. Ahora, lo que yo quiero que usted note de este Fibonacci que yo saqué, es precisamente a dónde se encuentra este $382,000, que puedes ver que es un área donde ya hemos rechazado muchas veces. Esta estrategia de Fibonacci yo la he estado utilizando por varios años, yo creé estos niveles para mí, es la herramienta que más me sirve a la hora de operar, y es una estrategia que yo he desarrollado a través de los años. Si te gustaría conocer cómo utilizar esta estrategia de Fibonacci, recomiendo que te unes a mi YouTube como miembro. Tiene un costo muy pequeño, como de $2 o $3 al mes, y yo comparto muchas estrategias de trading que le puedan ayudar a usted también a tomar ventaja de la volatilidad que se ve normalmente en estos gráficos de cripto. Bueno, si te gustó este video, te gustaría ver más contenido que tiene que ver con Bitcoin o con criptomonedas en general, por favor no se te olvide de darle like a este video, suscríbete al canal, dale click a la campana para dejarte saber cuándo la hacemos la próxima. Como siempre, le quiero agradecer por quedarte hasta el final, nosotros somos los inversionistas inteligentes y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!